Muy buenos días para todos y todas. Hemos llegado a este domingo décimo séptimo del tiempo ordinario. Y hemos tenido la oportunidad de ir contemplando distintas realidades de la predicación de nuestro Señor. El domingo anterior tuvimos la oportunidad de contemplar la realidad de dos mujeres que invitan a Jesús a su casa, Marta y María. Hoy también nuevamente los discípulos le hacen la pregunta a Jesús. Enseñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y nuestro Señor les dice a ellos cuando ustedes oran, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro que estás en el cielo. Y es cuando enseña precisamente esa oración que nosotros ordinariamente la decimos todos los días y en muchos momentos del día. La oración del Padre nuestro. En esa oración del Padre nuestro prácticamente pudiéramos decir nosotros, se resume todo el Evangelio. Porque ahí, en primer lugar, nosotros estamos expresando que Dios es nuestro Padre. Y que como Padre debemos nosotros tratarnos como hermanos. Por eso le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo esto se lo aplicamos a Dios. Y en la segunda parte es como la aplicación concreta de lo que podemos hacer por los demás. Y es cuando le decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Son esas dos realidades que realmente deben mover nuestra vida cristiana. Nuestra relación con el Padre Dios. Pero esa relación la hacemos concreta en la relación con los hermanos. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos como nosotros perdonamos. No puede haber una oración sincera si yo no perdono de corazón a quien me ha ofendido. Y por eso lo decimos y está concentrado en el Evangelio. Es lo primero que quería compartirles. El contenido de la oración nuestra ha de estar siempre centrado fundamentalmente en una alabanza al Padre Dios. Pero también en un reconocimiento a la necesidad del hermano. Pero en segundo lugar, también se nos presenta como la necesidad de orar. Y por eso aparece esa parábola de aquel hombre que ya estando en la cama, viene otro a pedirle que le dé pan porque está con hambre. Sin embargo, la primera reacción de este hombre era no levantarse de la cama porque ya estaba con sus hijos. Sin embargo, por la insistencia de este otro hombre, él se levanta y le da el pan. Nuestro Señor pone ese ejemplo para decir que en nuestra oración tenemos que ser insistentes. Quizás en algunos momentos pueda parecer inoportuna. Pero el Señor quiere eso. Quiere que de nuestra parte nosotros tengamos perseverancia en la oración. Pero por último, esa oración será eficaz en la medida en que nosotros la hagamos desde nuestro corazón. Es decir, que seamos capaces de relacionarnos con los demás, conociendo que esa es y esa es la voluntad de Dios. Hoy entonces, la iglesia, a través de su mensaje con el Evangelio, nos está invitando a que seamos hombres y mujeres de oración. A que en nuestra vida, practiquemos permanentemente esas súplicas que hacemos en el Padre nuestro. Termina el Señor diciendo, Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cómo el Padre Dios no dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Esa es la gran súplica que nosotros hacemos al Señor. Que nos conceda su Espíritu Santo para que nuestra vida vaya transcurriendo, realizando siempre la voluntad de Él. Que el Señor nos dé la capacidad de aprender a orar. Y orando, podamos nosotros cumplir la justicia y la verdad. ¡Feliz Domingo para todos! ¡Feliz Domingo para todos!